Bueno, muy bien, yo soy participante de Ellas Astronauta por SLB, un programa de la Fundación Chis con alianza de la multinacional SLB, donde seleccionaron a 24 chicas de los países Colombia, Ecuador y Perú para que tuvieran una inmersión académica en Houston, Texas, en el Space Enterprise de la NASA. Pero no solo fue esta inmersión académica, sino que tuvimos cuatro meses de preparación, todas las chicas seleccionadas, para que tuviéramos idea de hacia qué nos íbamos a enfrentar en esta inmersión académica o pues como tal en este proceso educativo que tuve. Pues bueno, en la experiencia, durante todo el programa de formación, fue increíble, fui relacionarme con muchas más chicas, conocer diferentes perspectivas y pues realmente fue algo espectacular como esa unión y esos lazos de amistad que pudimos establecer. Para el viaje hacia Houston hubieron muchísimos nervios, ya pudimos vernos físicamente con las demás, entonces fue algo muy emotivo porque tras la pantalla a veces no podemos, no sé, caracterizar muy bien a las personas. En este viaje nos pusieron a prueba con desafíos, retos que realmente nos pusieron al límite, tuvimos que hacer distintas actividades contra el tiempo, trabajar muchísimo en equipo y pues como tal eso era lo que enfocaba, hacia lo que se enfoca la fundación, a que tú potencias, tú llegues al límite, tú veas que eres capaz. Pues aparte de todos estos desafíos que tuvimos, pude también conocer a muchos speakers latinoamericanos, entre ellas fue Diana Trujillo, la primera colombiana en ser directora de vuelo que llegó a la NASA. Para mí fue un orgullo saber que ella era colombiana y que pude verle cara a cara, escuchar de ella. Siento que fue una de las speakers más humanas porque más allá de hablarnos de su formación académica, nos habló de las experiencias. Quiso que nosotras también le platicáramos acerca de esos miedos que a veces tenemos, de esas barreras que en muchas ocasiones nos limitan a soñar en grande. ¿Qué más te puedo contar? La experiencia fue única, también conocimos a muchas personas de la parte administrativa de la empresa SLB y fue muy chévere porque conocimos personas que sienten esa motivación por su trabajo. Bueno, como tal, siento que fui a conocer mucho el espacio, pero también de las profundidades de la Tierra con la empresa energética. Bueno, la NASA es para nosotros, ¿no? Es símbolo de vuelos espaciales, del primer astronauta que fue a la Luna, Neil Astron, Colin y Aldrin, creo que eran los tres astronautas que llegaron un 20 de julio de 1969. Por allí ya me acuerdo cuando leíamos el tiempo y el espectador. Eso es una cuestión, despierta mucho la curiosidad, lo del espacio, los alcances y las cosas. ¿Qué le representó a usted esa aventura o ese viaje por allá? Pues realmente fue fascinante y como tú lo dices, la NASA nos involucra a todos. Muchas veces nos hablan de NASA y solo pensamos, no Estados Unidos o países europeos, pero realmente cuando tú llegas te vas a sorprender de que hay muchas personas latinoamericanas trabajando allá. Entonces la NASA no solo está allá en Estados Unidos, sino que también te involucra a todos y es interesante mirar cómo van los avances de la tecnología, las nuevas misiones que tienen a la NASA. Por lo menos ahorita están en el programa Artemisa, que piensa en regresar a la Luna y en una época que esperamos no sea tan lejana, ir a Marte. Entonces siento que todas estas curiosidades son demasiado interesantes. Es imposible llegar allá y no sorprenderte sobre toda la tecnología que han hecho, todas las investigaciones, porque realmente es un trabajo muy arduo. Muchas veces uno se remonta y dice, no, solo los astronautas, pero detrás de todas estas misiones hay demasiada gente trabajando para poder lograr todas estas metas que tiene la humanidad. Bueno, finalmente para usted, un mensaje para los jóvenes, los niños, que es que uno, yo por experiencia personal, yo siempre uno debe tener sueños y expectativas. Para mí era jugar el fútbol y llegar a la elección de mi curso y de mi colegio y de mi pueblo y del departamento. Yo funcionaba en base a eso. ¿Cuál es el mensaje para los niños y jóvenes? Pues realmente que tengan esas ganas de soñar en grande y sobre todo que no dejen que los miedos o a veces que esas barreras que nos imponen los detengan. Para mí pues era algo de no creer que podía ir a la NASA y lo pude hacer y pues a esta tan joven. Yo quiero que cada uno de ellos mire que tiene un potencial increíble, realmente sorprendente hasta donde podemos llegar. Entonces que luchen y que no dejen de soñar en grande porque siento que eso a veces se pierde a medida que crecemos. Entonces es eso, que se animen, que estén siempre participando en estas convocatorias como lo es el programa o bueno la fundación Ella es astronauta. Que sean partícipes de estas iniciativas porque realmente te cambian las perspectivas de las cosas y te llevan a tu límite a encontrar ese gran potencial que cada uno lleva dentro.